De Rosa, Pinín y Cordera trata esta historia. Habitaban en el praoso monte, en el cual hace poco habían construido una vía para que el tren pasara de Oviedo a Gijón. También había un palo del telégrafo, al cual Rosa y Pinín se subían para contemplar el mundo desconocido e ignorado por ellos. La Cordera, la vaca de Pinín, Rosa y Antón de Chinta asistía a los juegos de Rosa y Pinín. Cada vez que pasaba el tren, ésta se alteraba, pero pasado el tiempo se acostumbró al fuerte sonido de éste. El establo y la habitación de Antón de Chinta se encontraban pared con pared. La mujer de éste había muerto años atrás y éste tuvo que afrontar la pobreza junto a sus hijos. Antón de Chinta sabía que debía vender a Cordera, para así poder alimentar a sus hijos, pero ninguna oferta alcanzaba el precio que él deseaba. En el nataollo, en el cruce de dos caminos, un vecino de Carrió le ofrecía un poco menos de dinero de lo que él pedía, pero rechazó la oferta. Unos días más tarde, Antón de Chinta se cruzó con un aldeano que le hizo una oferta mucho menor que la anterior. Pero debido a las amenazas de desahucio y la falta de alimento, Antón de Chinta no tuvo más remedio que vender a Cordera, a la cual se le hizo una marca en la piel. Al saber sobre la venta, Rosa y Pinín rápidamente fueron a despedirse de Cordera. El día siguiente, ésta estaba subida en un tren, con un evidente paradero, el matadero. ¡Adiós, Cordera, adiós! gritaban Rosa y Pinín, tristes por el final que le esperaba Cordera. Años más tarde, Pinín se hizo todo un hombre y fue mandado a luchar para el rey. Entre confusiones y dolor, Pinín gritó, ¡Adiós, Rosa, adiós, Cordera! Desde el mismo tren en el cual Cordera fue llevada al matadero. ¡Adiós, Pinín, adiós, Cordera! contestó Rosa entre lágrimas, ya que, al igual que Cordera, a su hermano no le esperaba algo muy distinto.